Hola hola mis amores, espero que todas estén muy bien, bienvenidas nuevamente a este su canal Rizos Divinos y bueno como ustedes saben ya esta es la última semana de nuestro reto de crecimiento cero tijeras donde les estaré compartiendo un prepú que es muy bueno para el crecimiento del cabello el cual es a base de romero, arroz y canela y esta es una infusión hecha con estos tres ingredientes esta infusión te ayudará a fortalecer tu cabello, también te ayudará con el crecimiento de tus rizos y a nutrirlo desde la raíz hacia las puntas, así que nada sin más preámbulos vamos a ver como es que se prepara para nuestra infusión estaremos utilizando romero, canela y una taza de arroz y luego entonces vamos a poner a hervir todos los ingredientes durante 10 minutos luego de ese tiempo lo dejamos reposar muy bien y procedemos a colarlo ya que agregamos todos los ingredientes lo dejamos por unos 10 minutos luego de eso lo vamos a poner a reposar y procedemos entonces a colarlo y llevarlo a una botella de atomizador ya que pasó el tiempo lo pones a reposar para entonces llevarlo a una botella de atomizador ahora ya que nuestra infusión está un poquito más fría vamos a proceder a colarlo esto lo hacemos siempre con mucho cuidado y con un pañito que sea de tela o como dicen un colador de tela llevamos nuestra infusión al atomizador y así entonces quedaría ya nuestra agua de arroz, romero y canela para el crecimiento del cabello y también te ayudará a controlar la caída del cabello este lo vamos a usar como prepú antes de lavar el cabello donde vas a humedecer primero tu cabello con este atomizador con el agua de arroz y luego de eso si prefieres puedes utilizar un poco de aceite en todo el cabello yo a continuación les mostraré como lo hago pero si ustedes solamente quieren aplicarse el agua lo pueden hacer de igual manera el que les quede lo guardan en la nevera y lo van a utilizar todos los días por la mañana para refrescar su rizo y dan suaves masajes para que así le ayude al crecimiento del cabello a continuación entonces veamos como lo estaré usando estaremos utilizando la infusión y un poco de aceite recuerda que el aceite es opcional primero entonces divide tu cabello en dos secciones y vas humedeciendo el cabello y dando suaves masajes en todo el cuero cabelludo luego de eso de que te humedeces todo el cabello vas a aplicarte el aceite dando suaves masajes en todo el cabello y el cuero cabelludo y luego de eso de que te humedeces todo el cabello ya que tienes todo el cabello húmedo entonces vas a aplicar el aceite en todo el cabello y el cuero cabelludo luego de eso te pones un gorrito plástico y dejas actuar el prepú de media hora a una hora y después de ese tiempo lavas tu cabello como siempre lo haces y así quedó mi cabello ya después de haberlo lavado como ven mi cabello ha crecido bastante en este tiempo que tenemos de reto de crecimiento y eso me ha gustado muchísimo espero que a ustedes les haya funcionado como a mi esta infusión te ayudara con el crecimiento de tus rizos también te ayudara a fortalecer el cabello y si sufres de caida excesiva también te ayudara a controlar la caida del cabello y ayudar a que tus rizos se fortalezcan y crezcan mucho más rápido como ustedes saben ya compartimos las 12 recetas del reto de crecimiento cero tijeras el cual espero que les haya ayudado tanto como a mi como ven mi cabello miren ha crecido bastante miren hasta donde vas allá y como se encoge pero eso es normal cuando tu tienes el cabello sano de que se encoja bastante y yo estoy muy feliz con todo lo que ha crecido mi cabello en los retos de crecimiento que he hecho espero más adelante quizás compartirle otro pero ya por ahora vamos a dejar de descansar un poquito el cabello y de las 12 recetas que yo compartí escoge la que más te gustó y úsala paulatinamente o úsala más seguido y como siempre les digo a las chicas que no se han suscrito a mi canal espero que se suscriban y que les haya gustado las 12 recetas que les compartí las que son nuevas en el canal y quieren seguir mi reto de crecimiento todos los videos están aquí en el canal de youtube y están enumerados desde el 1 hasta el 12 así que nada espero como siempre que les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye